Bienvenidos a otro video y saludamos a Daniela de Costa Rica, Lucio de Honduras, Alejandra de Ecuador y Fernando de España. Bienvenidos al nuevo video. ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Cómo te llamas tú? Guten Abend. Ich heiße Julia Koch. Buenas noches. Yo me llamo Julia Koch. Mein Name ist Ilona Sprenger. Mi nombre es Ilona Sprenger. Hallo. Ich bin die Ingrid. Wie heißt du? Hola. Yo soy la Ingrid. ¿Cómo te llamas tú? En alemán es completamente normal que le pongo un artículo a un nombre. Puedo decir, Ich bin die Tania. Yo soy la Tania. No pasa nada en alemán. En español no suena tan bonito, ¿verdad? Pero en alemán es común. Y si fuera un hombre, podría decir, por ejemplo, este hombre responde, Ich heiße Christoph. Pero él podría decir, Ich bin der Christoph. Soy el Christoph. Ich bin der Christoph. Bastante común para hombres poner el artículo masculino y para mujeres el artículo femenino. ¡Hallo! Ich bin die Tania. Wie heißt du? Wie geht es ihnen? ¿Cómo le va a usted? Tenemos un pequeño diálogo. Vamos a ver qué dicen estos señores. Ah, Herr König. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Hoffmann. Wie geht es Ihnen? Es geht. Und Ihnen? Danke. Gut. Ah, Herr König. Buenos días. Buenos días, Herr Hoffmann. ¿Cómo le va a usted? Más o menos. ¿Y a usted? Bien. Gracias. Tenemos la pregunta, Wie geht es Ihnen? ¿Cómo le va a usted? Si le decimos tú a una persona, decimos, Wie geht es dir? ¿Cómo te va a ti? Aquí tenemos nuestro primer verbo regular. Vamos a verlo. Ok, el verbo es gehen. Ir, caminar. ¿Cómo le hacemos con los verbos regulares? Primero, le quitamos la terminación en. Lo que tienes aquí es la raíz. La raíz es gué. En este caso es gué. Le ponemos la raíz a todo. Primero. Ok, ya tenemos gué en todo. Ahora ponemos las terminaciones que en los casos de los verbos regulares siempre van a ser las mismas terminaciones. Las terminaciones son e, st, t, en, t, en. Cuando yo te diga, este verbo es regular, ya sabes cómo cuesta. Conjugarlo. Muy bien. Seguimos con nuestra pregunta. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Vamos a analizar. Primero tenemos la palabra de pregunta. Wie. Wie. Como. Luego tenemos nuestro verbo. Wie geht, va, y tenemos Ihnen. Lea a usted. Ahí no solamente es usted, porque ya sabemos que usted en alemán es sie. Sie con mayúscula, ¿no? Pero aquí tenemos Ihnen. Ajá. Es el mismo pronombre usted, pero modificado en otro, en otra dimensión, por decirlo así. Aquí es la primera vez que nos vamos a topar con una cosa que se llama dativ, que tal vez ya han escuchado en alemán. También tenemos ciertas circunstancias dentro de la oración que hace que cambian algunas cosas. Lo vamos a ver más a fondo más adelante, porque es un poco complicado. Si lo veo desde el principio con ustedes, muchas personas a lo mejor dicen, no, mejor aprender otro idioma más fácil. Porque el alemán, la verdad, es difícil, pero es un reto y te va a ayudar para aprender otros idiomas más fácilmente. Dativ y accusativ también son términos gramaticales que vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que necesitas saber ahorita? Ahorita tú sabes, le a usted es Ihnen. Igual como dir, que vimos aquí arriba, es te a ti. ¿Ok? Entonces es, ¿cómo te va a ti? Nada más nosotros lo tenemos todo en esta palabra dir. Ahora, ¿qué es ese es? Ya les dije desde el principio que cada verbo tiene que estar acompañado por un pronombre, una persona, una cosa. Y en este caso ponen es, que es neutro, ¿no? Porque no tenemos este verbo conjugado como, ich gehe, o tú gehst, o en este caso, usted va, sie gehen, o tú vas, tú gehst, sino es, va, siempre es, va, ¿no? Como, como, como te va, como le va, siempre es, va. Entonces, para dejarlo en una forma neutra, ¿qué es lo que hacemos? Lo acompañamos, lo acompañamos con es, ¿sí? Que es el pronombre neutro, en el er, sie, es. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le va a usted? O, ¿cómo le va a usted? O, ¿cómo le va a usted? Ok. Y vemos que puedes responder. Respondes, danke, gracias. Puede ser, danke, gut, bien, gracias. O, danke, es geht. Gracias, más o menos. Danke, es geht. Gracias, más o menos. Y luego, devuelven a preguntar. Und ihnen, y a usted. Und dir, y a ti. Y dices, danke, gracias, auch gut. También, también, bien. O, es geht. Más o menos. Auch, es, también, ¿no? Ahora, si te va súper bien, dices, muy bien, también puede ser que alguien te responde, mal, schlecht, o si es muy mal, sehr schlecht. Ok, tenemos, gut, bien, sehr gut, muy bien, schlecht, mal, sehr schlecht, muy mal, y es geht. Regular, más o menos. Ok. Entonces, yo te puedo preguntar ahorita, ¿y qué me vas a responder en los comentarios? Wie geht es dir? Ok, nos vemos la próxima vez. Que estén bien. Un abrazo. Tschüss. Tchau. 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 Gracias.